Y ahora se armó la fiesta ¡Buena Cardenal! Todo el mundo sabe compa y que cuando revienta el merengue Tiene lo que te mueve compa Pero si me lo mezcla y con la gaita goza la gente Esta gaita merengue Pero si suena pa' mi chao Busco a mi negra en el callao Si a mierda del 440 Mi negra se pone contenta Pero si suena pa' mi chao Busco a mi negra en el callao Si a mierda del 440 Mi negra se pone contenta Los cardenales armaron la fiesta Y a bonchar no sale hasta que amanezca Y a los cardenales armaron la fiesta Y a bonchar no sale hasta que amanezca ¿Cómo dice? Oh, 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 Ave María, mira, se va Oh, oh, Ave María, mira, se va Ey, moviéndose pompi De aquí pa' allá Tienes a los hombres que no aguantan más Oh, oh, Ave María, mira, se va Oh, oh, Ave María, mira, se va Ey, mi negrita baila La gaita merengue Desde el mes de enero, compay Hasta diciembre Oh, oh, Ave María, mira, se va Oh, oh, Ave María, mira, se va Esa negra linda me cae Como una perlita de oriente ¿Qué es lo que te mueve, compay? Lo que le pida me lo trae Porque esa negra es complaciente Está gaita merengue Pero si suena pa' mi chao Busco a mi negra en el callao Si hay algo del 440 Mi negra se pone contenta Pero si suena pa' mi chao Busco a mi negra en el callao Si hay algo del 440 Mi negra se pone contenta Porque los cardenales armaron la fiesta Y a bonchar no sale Hasta que amanezca Ya los cardenales armaron la fiesta Y a bonchar no sale Hasta que amanezca Oh, oh, Ave María, mira, se va Oh, oh, Ave María, mira, se va Ey, dale a esa muchacha Un palo aguardiente Para que mueves esa cintura Cucu, bla, bla, bla Como le gusta a la gente Oh, oh, Ave María, mira, se va Oh, oh, Ave María, mira, se va Ey, ¿dónde está patadito? Te pregunto a Laurita Anda con tilito que está con la luna Un perro chileno con su mamita Oh, oh, Ave María, mira, se va 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 Muchachos vinieron los indios y dijeron Alejandrito, el arco y la flecha Adiós, cabrón Eh, hué, eh Eh, hué, ey ¿Y eso es guayubo, chicos? ¿Cómo? Ah, bailar Baila, pues Baila, pues